Estamos lanzando la convocatoria para la quinta generación para policía de proximidad. Si bien nosotros ahorita tenemos en formación 40 policías, de los cuales cabe mencionar que el 51% son mujeres, de los que somos muy orgullosos de este número, ya estamos por lanzar el día de hoy nuestra siguiente convocatoria. Los requisitos, pues bueno, vienen siendo prácticamente los mismos que ustedes ya conocen, el ser mexicano, contar de 18 a 40 años de edad, tener su cartilla del servicio militar en el caso de los hombres, la estatura, unos 65 en el caso de mujeres, perdón, en el caso de los hombres y unos 55 en el caso de mujeres y pues no contar con antecedentes, obviamente policíacos ni penales. Los procesos, los filtros son muy estrictos, sí hacemos varios filtros de lo cual siempre buscamos para nuestra ciudad tener calidad y pues bueno, ustedes los conocen, estarían con una entrevista inicial, su examen físico, hay también un examen psicométrico, su examen médico, su examen de control de confianza. Es muy importante mencionar lo que al momento que ellos ingresan a la academia ya tienen aprobado el examen de control de confianza. No hay nadie en el ISCU que haya ingresado en ninguna de nuestras generaciones que no haya tenido este requisito aprobado. Además hay algunas investigaciones socioeconómicas, las visitas, en fin, son los requisitos que regularmente contemplamos. Nosotros cerramos la convocatoria para el 16 de agosto, por lo cual ya pueden ustedes registrarse en la página, la cual es registro.policiachihuahua.gob.mx. Ahí mismo ustedes llenarán los campos, hay que poner, llenar todos los requisitos y hay que esperar la llamada. Les va a entregar un número de folio, es importante que ese folio ustedes lo conserven porque es ahí donde se les va informando cómo va su proceso al terminar cada uno de sus filtros, si continúan o no continúan en el proceso. Por eso es importante guardar el número y pues cualquier duda estamos a la orden. Fueron más de dos mil solicitudes y ha sido constante el tema de este número, pero de esas dos mil solicitudes al último vienen quedando cerca como 80 o 60 cadetes. Eso es gracias a todos los filtros que se están realizando, tanto por parte del examen de confianza, los exámenes que hacen los propios instructores del instituto. Entonces, como lo decía ahorita mi subdirectora, es importante tener en mente qué es la calidad porque son los próximos policías para estar cuidando la ciudad de Chihuahua.